¿Cuál fue la primera vez en febrero? No hicimos nada que no fuera cirugía y entonces nuestra meta es venir cada tres meses. Esta es la segunda ocasión en que venimos a los tres meses y esta misión fue de todos pero más concentrados a los niños. Hicimos unos compromisos con cinco orfanatos que fueron los que vinieron hoy y vinimos preparados para hacer todo tipo de servicios a los niños. Desde limpiezas hasta tratamientos de conducto, de roccional, coronas, caries, porcelanas, lastificaciones, todo. Entonces, pudimos lograr todo el... recogerle a estos niños y hacerles todo lo que requerían en estos tres días. Aquí no hay nada. O sea, aquí no hay ningún... en este momento, ¿verdad? No hay ningún tipo de servicio social dental. O sea, aquí en Haití ahora mismo pueden haber en Puerto Príncipe dos, tres dentistas, pero se limitan a atender solamente a la población que puede pagar por los servicios. Ellos dan servicios a quienes pueden pagar. Y entonces, pues, la masa del pueblo no tiene a dónde ir. Este parte, un ejemplo que me estaba... hoy estaba hablando con un paciente que hubo que sacarle dos piezas y él me dijo que esas dos piezas, si él hubiera tenido que pagar, él hubiera tenido que trabajar un mes de su sueldo intacto para poder sacar dos piezas. Que equivale, más o menos, me dijo, como 45 dólares cada pieza, que son 90 dólares. Y eso es lo que él se gana en un mes. Nosotros cuando llegamos aquí a las 11 de la mañana había una fila ya de 75 personas que estaban esperando desde yo no sé cuándo, desde por la mañana. Montamos y trabajamos desde la 1 hasta la 8 de la noche el jueves y atendimos a todos los que estaban. Eran 83, 84 que vinieron el jueves. Entonces ayer empezamos a las 7 y 30 de la mañana, acabamos a las 7 y 30 de la noche. Ayer atendimos como 174 pacientes. Hoy, nosotros nos levantamos a las 5 de la mañana, ya a las 4 y media había gente bajo la lluvia haciendo fila. Y por eso fue que comenzamos hoy más temprano, ya empezamos a las 6 y 50. Y apenas acabamos ahora a las 7 y 6 de la noche, así que no, bueno. Hay un compromiso, verdad, este moral de nosotros como servidores, no de la salud, de tratar de ofrecer, verdad, los servicios que podamos. Hay un compromiso, digamos, no voy a entrar en lo religioso, pero espiritual, ¿no? De poder compartir todo lo que, en mi caso personal, ¿no? De todas las bendiciones que he tenido, y tengo muchas. También hay un compromiso con iniciativas, hay un compromiso con los orfanatos, hay un compromiso con el pueblo haitiano, ¿no? Y yo creo que todos los que estamos aquí, cuando tú eres voluntario, es porque te llaman, ¿verdad? Tienes un llamado a servir a los demás y compartir, ¿no? Y dar de tus energías a los demás para recibir. Y yo creo que esa energía es lo que nos mantiene, ¿no? Ahí corriendo todo el tiempo. Y hay un, ¿verdad? Un refrán viejo que dice, cuando tú das, siempre recibes. Y cuando tú das, sin pensar en recibir, más recibes. Hay tanta necesidad tan cerca. Que es la, ¿verdad? Una de las cosas que más le choca a uno, de aquí. Que es que, cuando tú te vayas mañana, en una hora y media, vas a estar en tu casa en aire acondicionado, comiéndote un filete, lo que sea, ¿no? Y en una hora y media estás en otro mundo. O sea, tú sales aquí a las calles, digo, no te lo recomiendo a las calles de noche, pero sí sales. Primero que no hay una luz, porque aquí no hay, no hay electricidad. Y tú ves todos los niños y toda la gente caminando descalzo por todas esas aguas contaminadas por ahí. Por eso es lo que ellos viven, ¿no? Y eso es parte del problema de salud, en aquí. Aquí tú ves los nenes que viste hoy. Estos nenes que vimos hoy son nenes bendecidos dentro de su situación. Porque tienen comida todos los días, tienen alguien que los cuida. Pero en Haití hay un millón de niños huérfanos. Gracias. 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 Gracias.